La emoción de vivir Lucharé para darte de mí todo lo mejor Voy a hacer corazón me lo de ti y no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca soñando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor La pasión de existir Sube que sube dejándose oír hoy por aquí La razón de seguir Sube que sube arrimándome a ti No tendrá fin Lucharé para darte de mí todo lo mejor Voy a hacer corazón me lo de ti y no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Vive la vida loca soñando la wipe Vive la vida loca soñando los brazos es la guerra ¡Zorra! ¡Zorra! ¿Qué razones? ¡Mirad, Val! Es rosa La chaqueta de Iris es rosa Esto es amarilla ¡Graba para allá! ¡Dale! Santiago, te estás yendo a la cama Sonríe A ver, papelitos, un saludo Para las tomas falsas ¡Perfecto! ¡Vamos a silba! ¡Vamos a silba! ¡Vamos a silba! ¡Vamos a silba! ¡Saluda a la cámara! ¡Felicción, esta es mi cero! ¡Felicción, escuba! ¡Otro es su per크�era! ¡Nooo! ¡Ven esto! ¡V A LUCHA! ¡Graba! ¡Suscríbete al canal! ¡Da la vuelta! ¡Un giro, un giro! ¡Un giro! ¡Un giro, un giro! ¡Un giro, un giro! ¡Gira todo! ¡Venid pa' aquí! ¡La chica! ¡Tú no vienes pa' la cámara! Son las once y media de la noche. ¡Jobal! ¡No lo de A! ¡Vale! ¡Uh! ¡Apego tan... Son las once y media de la noche. Esperemos que os haya gustado el vídeo porque trabajo nos llevó, ¿eh? Nos llevó mucho. Y enfadados estamos... Con el profe de Marte por no ponernos un 10. Y con la de francés... Por no ponernos el 9. ¡Ah! Estamos enfadados. Muy enfadados. Con la de francés... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!